hola mis amigos una vez más bienvenidos todos al canal como y por qué hoy hablaremos del hecho histórico más grande que existió existe y existirá en la tierra que fue la muerte y resurrección de jesús el hijo de dios este real suceso fue es y será el que marca en la historia un antes y un después en la humanidad espero les sea de mucha ayuda y bendición esta linda y real historia de nuestra salvación cómo y por qué muere jesús el hijo de dios por ti por mí escucha atentamente mi amigo y amiga esto empieza ya y se pone muy interesante jesús murió para que los humanos recibieran el perdón de sus pecados y la vida eterna romanos 6 23 efesios 1 7 además al morir fiel jesús demostró que un ser humano puede permanecer leal a dios incluso ante las pruebas más difíciles hebreos 4 15 cómo puede ser que la muerte de un hombre haga posible todo esto veamos jesús murió para que obtuviéramos el perdón de nuestros pecados colosenses 1 14 dios hizo adán el primer ser humano perfecto libre de pecado pero él decidió desobedecer a dios o pecar eso tuvo graves consecuencias para sus descendientes la biblia explica que por la desobediencia de un solo hombre todos hemos llegado a ser pecadores romanos 5 19 jesús también era perfecto pero él nunca pecó por eso pudo entregar su vida en sacrificio por nuestros pecados un juan 2 2 podríamos decir que la desobediencia de adán dejó una mancha en la humanidad el pecado sin embargo la muerte de jesús ha hecho posible que quienes ejercen fe en él puedan librarse de esa mancha dicho de otra forma adán nos vendió al pecado pero jesús estuvo dispuesto a morir por todos nosotros y nos recompró por tanto si alguno de nosotros comete un pecado tenemos un ayudante para con el padre a jesucristo uno que es justo un juan 2 1 jesús murió para que todo él que ejerce fe en él no sea destruido sino que tenga vida eterna juan 3 16 adán fue creado para vivir para siempre pero cuando pecó recibió la condena de muerte por culpa de adán el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado y así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos habían pecado romanos 5 12 sin embargo la muerte de jesús ha hecho posible que quienes ejercen fe en él puedan librarse de la mancha del pecado y de la sentencia de muerte la biblia dice que aunque el pecado reinó con la muerte la bondad inmerecida reinaría mediante la justicia con vida eterna en vida mediante jesucristo nuestro señor romanos 5 21 es verdad que todavía nadie vive para siempre pero dios ha prometido darles vida eterna a las personas buenas además resucitará a los muertos para que también puedan beneficiarse del sacrificio de cristo salmo 37 29 1 corintios 15 22 como jesús fue obediente hasta la muerte demostró que un ser humano puede permanecer fiel a dios ante cualquier prueba filipenses 2 8 el cuerpo y la mente de adán eran perfectos pero adán deseó con egoísmo algo que no le pertenecía y desobedeció a dios génesis 2 16 17 3 6 tiempo después el mayor enemigo de dios satanás dio a entender que ningún ser humano obedecería a dios desinteresadamente y menos aún al ver su vida en juego job 2 4 sin embargo jesús que también era perfecto obedeció a dios en todo y siempre fue leal a él a pesar de que esto le supuso sufrir una muerte dolorosa y humillante hebreos 7 26 de este modo sanjola cuestión de una vez por todas un ser humano si puede ser fiel a dios ante cualquier prueba pregunta sobre la muerte de jesús porque tuvo que sufrir y morir jesús para salvar a la humanidad no podía dios anular la condena de muerte la ley de dios dice que el salario que el pecado paga es muerte romano 6 23 dios no le ocultó a adán esta ley al contrario se lo dijo claramente génesis 3 3 cuando adán pecó dios que no puede mentir cumplió su palabra tito 1 2 así pues adán le pasó a sus descendientes no sólo el pecado sino también el castigo por el pecado la muerte aunque los seres humanos merecen la muerte porque son pecadores dios les mostró bondad inmerecida efesios 1 7 la manera en que decidió salvar a la humanidad enviar a su hijo jesús para que entregar a su vida perfecta en sacrificio fue sumamente misericordiosa y justa cuando murió jesús la biblia dice que jesús murió a la hora nona es decir como a las 3 de la tarde del día de la pascua judía marcos 15 33 37 nota si usamos el calendario moderno para determinar esa fecha llegamos al 1 de abril del año 33 de nuestra era donde murió jesús jesús fue ejecutado en el llamado lugar del cráneo que en hebreo se llama gol gota juan 19 17 18 en los días de jesús este lugar quedaba fuera de los muros de jerusalén hebreos 13 12 puede que haya estado en una colina pues la biblia indica que la ejecución pudo observarse desde lejos marcos 15 40 sin embargo hoy nadie puede decir con exactitud dónde estaba este lugar como debe conmemorarse la muerte de jesús en la noche de la pascua una celebración anual de los judíos jesús se reunió con sus discípulos y estableció una sencilla ceremonia luego les dio el siguiente mandato sigan haciendo esto en memoria de mí un corintios 11 24 unas horas más tarde jesús fue ejecutado los escritores bíblicos compararon a jesús con el cordero que se sacrificaba en la pascua un corintios 5 7 la pascua les recordaba a los israelitas la ocasión en que fueron liberados de la esclavitud de igual modo la conmemoración de la muerte de jesucristo les recuerda a los cristianos que han sido liberados del pecado y la muerte los judíos celebraban la pascua una vez al año el día 14 de nizán un mes de su calendario lunar y los primeros cristianos también conmemoraban una vez al año la muerte de jesús en la actualidad millones de personas por todo el mundo conmemoran la muerte resurrección del hijo de dios amén la salvación es individual mi querido amigo es tu decisión aceptarlo en tu corazón y vida y él te dará la vida eterna juntamente con él en la eternidad solo debes confesar con tus labios que él es el rey y señor y dueño de tu vida y alma que desde ahora no serás igual y te arrepentirás de tus pecados y faltas y lo reconocerás solo a él como tu dios y salvador amén si esto lo hicieres él te dice que serás salvo tú y tu casa créelo desde ya eres su hijo y hija y hay fiesta en los cielos por causa tuya aleluya espero te haya gustado el vídeo de hoy me pareció inusual pero muy necesario hablar este tema ya que es extremadamente necesario y importante para todos y cada uno de los seres humanos espero hayas tomado esta linda decisión de acotarlo en tu vida y verás el cambio radical en ti y los tuyos para bien dios te bendiga y nos vemos en un próximo vídeo sin más me despido como y por qué nos vemos dentro chao